Señora Langbach, gracias por estar con nosotros. Hemos visto que aunando una legislación fuerte y programas educativos ad hoc es posible progresar en términos de paridad. ¿Qué es más importante? Las leyes establecen las normas básicas, lo cual permite vincular la igualdad de hombres y mujeres a los derechos de las mujeres o a los derechos humanos. Cuando hay reglas es posible controlar qué pasa, se puede presionar a ciertos países para que las apliquen, incluso algunos que no estarían dispuestos a hacerlo si esas reglas no existieran. La educación, sin embargo, está más relacionada con la mentalidad, con la evolución de la mentalidad. Es un proceso más largo y evidentemente la educación dura toda la vida y te sirve para entrar en el mercado laboral. En realidad ambas son extremadamente importantes para promover la paridad. ¿Qué piensa de las cuotas para mujeres? Aún no conocemos el impacto de este tipo de medidas en los países que las aplican. No podemos evaluarlas aún. Pero lo que constato cuando realizamos la analítica es que cuando se introducen en base a una decisión política, el avance es considerable y da pie a verdaderos debates. Las cuotas obligan a la gente a pensar. Y sé que algunas empresas, particularmente las grandes empresas, dicen que incluso si las cuotas existen, prefieren pagar la multa antes que buscar a mujeres competentes para algunos puestos de trabajo. Buscan excusas, pero las cuotas forzan a la gente a reflexionar sobre la situación de las mujeres y esto sirve para que ésta mejore. Hay quien dice que es más fácil aplicar la igualdad entre hombres y mujeres en los países escandinavos por su cultura y su historia específicas. Yo no creo que la historia de los países nórdicos cree una situación particular, porque han tenido que enfrentarse a los mismos desafíos, cuando no se permitía que las mujeres trabajaran o votaran o en el papel que tuvieron en las guerras mundiales. Y también en los países nórdicos se vivió la emancipación de la mujer. El movimiento a favor de los derechos de las mujeres allí ha tenido mucho que ver, pero también ha habido movimientos similares en otras naciones. Actualmente los países miembros de la Unión Europea le siguen de alguna manera, se inspiran en parte de lo que ocurre en los países nórdicos, son un modelo. A su juicio, ¿cuáles son las batallas urgentes sobre la paridad que es necesario ganar en la Unión Europea? El terreno en el que las desigualdades entre géneros no solamente no se reducen, sino que están, al contrario, aumentando, es en el reparto desequilibrado de tareas en la vida privada, el tiempo que se dedica a la familia, a los niños, a las personas mayores. Las diferencias son muy, muy importantes y muy marcadas según los sexos. Un tercio de los hombres de la Unión Europea consagran alrededor de una hora a tareas domésticas, mientras que otros no hacen nada. Y por supuesto está el empleo. Hay muchas diferencias a nivel de la jubilación, que son consecuencia del empleo y de otras razones. Y en el trabajo también se han creado diferencias de sueldo entre ambos sexos. Por último, hay mucho que hacer también en otro terreno, la violencia contra las mujeres o la violencia sexista contra las mujeres. Y para concluir, ¿ve usted una diferencia norte-sur, oeste-oeste, la Unión Europea, o es demasiado simplista plantearlo así? Sí, creo que es un poco fácil decirlo así, afirmar que hay una división tomando esos parámetros. Bulgaria encabeza los países con más mujeres en el sector de las nuevas tecnologías. Y con respecto al sur, España está trabajando muchísimo en la violencia contra las mujeres. Han puesto en marcha muchos dispositivos y han adoptado numerosas medidas. Y en Italia se ha dado un salto adelante en cuanto a la presencia en política de las mujeres.